De la casa a la pega, de la pega a la casa Ya me tiene chato, a todos nos pasan Me aburren los tacos y los bocinazos El aire cochino, las compras a plazo Las fiestas, las cuotas y las graduaciones Me tienen planchado debiendo millones La vieja en la casa reclama y reclama Estoy aburrida, me dicen pijama Que alguien me socorra, que alguien me rescate Quiero comer por otra ensala de tomate Relájate, relájate cabro leso Amigo que nunca, que nunca nada es tan grave Amigo que nunca, que nunca nada es tan grave Yo te voy a, yo te voy a liberar Amigo embárcate, embárcate en esta nave Relájate, relájate cabro leso Te voy a liberar, de todo lo que te hallaga Te libero de la bulla, haz tu maleta y empaca Te voy a liberar, de todo lo que te hallaga Haz tu maleta así, bella de bronceador Sabes como me dicen, el libertador Arregla tu equipaje, conmigo vente de viaje El libertador es tuyo Disfrútalo, recórrelo, cuídalo Invita a Gobierno Regional de O'Higgins Cernatur Gobierno de Chile Arregla tu equipaje, conmigo vente de viaje 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 Arregla tu equipaje, conmigo vente de viaje